No hay que temer, no hay que preocuparse. No pasa nada. Si no tuviésemos un pueblo tan politizado y consciente como es el pueblo de México, un pueblo manipulable, entonces sí, tendríamos que preocuparnos. Pero no. Yo les comento, a lo mejor no hago lo políticamente correcto, pero esto que hacemos nos ayuda, ellos nos ayudan a que se tome más conciencia en el pueblo. No pasa absolutamente nada. La gente abajo, en las calles, en los pueblos, está feliz, feliz, feliz con la transformación. Está muchísimo más informada, orientada, concientizada, politizada de lo que nosotros imaginamos. Y desde luego muchísimo más de lo que imaginan nuestros adversarios. Pibios están en una cúpula. Entonces eso hasta nos ayuda, repito, porque como son clasistas y racistas, pues rechazan completamente, cajantemente, categóricamente al pueblo. Y ese es su principal problema, menosprecio al ninguneo, al pueblo. Ténganle amor al pueblo, y así les va a ir bien. Entonces no se preocupen, no pasa absolutamente nada.